...le lleva el balón para que esté concluida la jugada. Buen pase con Matt, que levanta vuelo y se acabó la jugada con Matt López. Eso es importante, que Matt sea parte... ...leones de Ponce, Whitney Rose. Se fue Víctor Ligi y Vasallo a la banca. 12 a 2, los puntos de la pintura. Buen pase de Carlos Rivera, sí señor. Ángel Daniel Vasallo, y estábamos viendo mucho más efectivo y confiado el movimiento de balón. No ver de los leones, de los piratas en el juego. Guitián ahora también atacando, buen pase con Matt. Buen amague, suelta cortito el canasto para Matt López. Guitián a larga distancia y como te dije, Matt López. Muy seguro de sí mismo, con mucho confort, tratando de anotar a larga distancia. Es da el balón y le da oportunidad a Ponce. Cortando al canasto Matt contra el cristal, el canasto para Matt López. Cariduro de Fajardo el pasado jueves. Carlos Rubén Rivera, 12 de ventaja por los leones. Corta bien hacia el canasto Matt, el canasto para Matt López. Con Carlos, Carlos ahora con 3 segundos. Entregando con Matt, un tiro libre. Contra el cristal, el canasto para Matt López, que no lo va a protestar. Campeones del pasado torneo. Alvin atacando, soltando una oración. Levanta vuelo, se acabó la jugada con Matt López. Escuchando Mann示, que no lo es. En fin, Star Wars. ILCモ barda. 被pada cuando se梟osing. No. Una. 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 Twier.